El niño problema, como se dio a conocer tras sus inicios en el deporte de contacto, hizo vibrar a los fanáticos desde la previa y no solo en un tenso careo en el que llegaron a irse a las manos, sino también con su entrada al recinto a bordo de un tanque de guerra. En las imágenes se pudo ver a Paul sentado arriba del vehículo mientras se dirigía hacia el cuadrilátero. Cabe destacar que tanto él como su hermano Logan Paul hicieron su fama en YouTube con este tipo de excentricidades y esta no podía ser la excepción. Una vez en el escenario, Paul salió más decidido a atacar. Durante el primer round, el influencer lanzó varios golpes que dejaron muy marcada la cara de Díaz, que intentaba aguantar el avance de su rival. El quiebre iba a llegar en el quinto asalto, cuando finalmente el ex de la UFC cayó sobre la lona a base de buenos ganchos y contragolpes de Paul. Si bien a partir de allí el ex peleador de la MMA intentó equilibrar el combate, nada pudo hacer para derribar a su oponente. Tras la campaña, los jueces fallaron a favor de Paul y le dieron la victoria por decisión unánime. 97-92, 98-91, 98-91. Con este triunfo, el niño problema alcanzó el séptimo y se recuperó después de su última derrota frente a Tommy Fury por decisión unánime en Arabia Saudita. La única en su historial. 7-1. Díaz, en tanto, cosechó la primera caída en su debut 0-1. Y eso es todo, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del boxeo. Esto es Mundo de Boxeo, hasta la próxima.